pero también siento que fue necesario aparte, ¿no? O sea... Sí, no, a ver, al final es eso, o sea, creo que primero que todo al final, al ser un público como tan grande como Luna Park, ¿sabes? Sí que habría gente como más que tiene un seguimiento muy fuerte de las batallas escritas, pero seguramente seguramente habría mucha gente que, por ejemplo, solo conocería las escritas de Bazooka y seguro que habría gente que igual hasta era el primer evento al que iban de este tipo, ¿sabes? En un público como tan... Claro, claro, o sea, al ser un evento tan grande, pues, de repente alguien quiere ir y no tiene con quién y se trae alguien que a lo mejor no está muy familiarizado y ahí es, o sea, seis mil personas, o sea, imagínate la cantidad de gente que así había, por eso te digo, no es ningún disc para el público argentino, ni mucho menos, con eventos así de esa magnitud, pues pasa, ¿no? A diferencia de Chile que pues tal vez se las captan más rápido por las referencias argentinas y todo eso. Pero sí, o sea, ya una vez que me fueron empezando a reaccionar en el primero, como que me fui soltando un poco más y más y independientemente de las reacciones porque yo también lo he dicho mucho de que yo no juzgo las batallas por las reacciones, sino por el material y el desempeño, o sea, yo terminé el primero y sentí que era mío. O sea, yo dije, voy uno cero aquí, seguro. Claro. Empieza chingo. Wow, dime, dime. No, no, pero bueno, si quieres sigue tú es que lo que iba a decir era más de 100, o sea, que sigue, sigue. Sí, ah, bueno, y era un poco también adelantándome, ¿no? Él empieza el segundo. También algo que me jugó a favor, que creo que equilibró un poco la balanza, fue que gané el volado. Gané el volado de la moneda y él empezó. Porque eso sí me tenía un poco preocupado porque dije, bueno, ya tengo todo en contra, por lo menos para equilibrar un poco la balanza, ganar el volado creo que es muy importante. Y en el momento en el que lo gané y dije, él empieza, como que también eso me dio un poco más de confianza, ¿no? Porque no sé si a todos los batalleros les pase, pero yo cuando voy segundo y estoy escuchando el material de mi oponente, pues sí es como que ya me voy haciendo una idea, ¿no? Ah, ok, lo mío está mejor o no. Y justo eso fue lo que sentó, ¿no? O sea, él terminó su primero y automáticamente yo sentía que mi material estaba mejor. Y una vez que lo terminé, dije, ok, salió bien, este round es mío. Con el segundo pasó lo mismo. O sea, él le dio, en mi segundo, creo que fue el más fuerte de la batalla, los haymakers de la batalla. Me atrevería a ser también de los haymakers más grandes, de roomshakers más grandes del evento ahí, los saltamuros y eso. Entonces, termino mi segundo y yo automáticamente pienso, ya gané la batalla, ¿no? Ya gané dos. De hecho, se escucha en el video que digo 2-0. O sea, ahí yo ya sabía que había ganado la batalla. Hostia, tío. A ver, yo sabía lo del... O sea, sí sabía que se elegía pues con un volado, ¿sabes? Pero no sabía lo de que lo habías ganado y lo que lo habías elegido. O sea, sí que, por saber de esto, que soy muy inculto en este tema, en las batallas escritas, ¿la gente suele elegir ir segundo? O sea, lo más normal, si ganas y tienes la chance de elegir, suele ser no querer empezar. Depende. Depende de la situación. Como, por ejemplo, en una situación así, jugando contra un rival en su casa y todo eso, sí creo que es muy importante ir segundo porque la gente está esperando el material del oponente, ¿no? Entonces, por más bueno que sea tu primero, si el que está esperando la gente va segundo, va a ser muy difícil que la percepción sea de que tú le ganaste el primero. O sea, no es imposible y algunas veces, en algunas ocasiones, sí es como tal vez efectivo ir primero, pero en casos así, creo que sí es muy importante ir segundo. Claro, ok, ok. Y bueno, igual que hemos hablado antes de lo que ha dicho de explicar algunas de las barras cuando las soltaste, también otra cosa que se hizo muy popular fue el tema del muy diferente, que de hecho se está viendo ya meme, veo que cualquier cosa que postea la gente le pone a alguien muy diferente, muy diferente. Sí, 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 pues, es algo que ya había dicho y que también es algo que es como un poco de la tradición del battle rap, ¿no? O sea, en Estados Unidos ves batallas y hay muchos batalleros que avientan algo muy chingón y dicen así, it's different, o sea, it's way different, o incluso no los batalleros, del mismo público, así de que un güey tira una barrota y alguien se escucha así al fondo, it's different, realmente así, ¿sabes? Es como, y la verdad tampoco lo hice conscientemente, no dije, ay, me voy a traer esto al español, sino que una vez, mi batalla con Mad Mike fue la primera donde me salió así natural, ¿no? Me salió natural, a la gente le gustó, luego con Echos, ese one rounder que tengo, también lo dije, y ahora también como que ya la gente me decía, güey, tienes que decirlo, ¿no? Tienes que, en esta batalla tienes que decirlo, y ay, no se preocupen, sí sale, o sea, me sale natural, pero aparte también es algo que creo que inconscientemente yo ya traía de las batallas, como fan de las batallas en inglés, ¿no? Que es parte de todo el ecosistema, tanto el público como los batalleros, y así. Que bueno, bueno, y al final creo que también, en este tipo de cosas, los personajes en sí, las características que tiene cada uno y tal, también es algo muy importante, o sea, que yo creo que ya es algo también que, que se va, te va, te va a ir acompañando, y ya la gente, la próxima vez que una de ellas digas, muy diferente, muy diferente, ya van a estar todos como, ¿sabes? La gente quiere las camisetas, ya no, y todo. No, camisetas de lo muy diferente, hostia tío. Y bueno, ya, pasaron un poco los rounds, entonces tú dijiste que ya, o sea, cada round, directamente en el momento, ya sentías que lo, que le ibas ganando, tanto con el primero, como con el segundo, así. Si tuvieses que decir, de a lo largo de la batalla, para ti, ¿cuál fue tal vez el momento más difícil, por así decirlo? ¿Hubo, hay alguno que concretamente digas, en este punto, tuve mis dudas o algo? Cuando iba a empezar el tercero, tuve un poco de dudas, porque, te repito, ya me sentía ganador de la batalla, pero luego en mi cabeza fue como, ok, me sé el round, pero, ¿qué tal si, si se me va por ahí, y lo he hecho a perder, ¿lo cortaré? ¿O si me daré mi tiempo para acordarme? Si está así como que, ya ganaste, pero, tiene que ser claro, eso, era como que mi cabeza, como que ya ganaste, pero yo creo que, tiene que ser claro, y el tercero, también lo tienes que sacar limpio, sin nada, ¿no? Y creo que eso me dio una presión extra, en el tercero, a pesar de todo lo que ya había pasado, en la batalla, así como que, tengo este, o sea, tengo que cerrar con broche de oro, sí o sí, para que no quede duda, ¿no? Y sí, fue lo que pasó, aparte, me adelanto también, no sé si era alguna pregunta, que tenías, pero me la han hecho, y me adelanto, de que me dicen, no, pues, cuando Chili empezó como a hacer todo lo de despedirse de la gente, y todo eso, como que no te sacó de onda, y para mí, sí fue un poco incómodo, pero fue más, eso todavía me dio más seguridad a mí, porque a mí me está demostrando que estaba desesperado, y no sabía qué hacer. Claro, es que yo creo que sí que era esa imagen, ¿eh? Sí, entonces para mí esa imagen estaba dando, y le digo, ¿no? En el tercer round, así como andas con miedo, ¿no? Así como todo eso extra no te va a salvar, ¿sabes? Y eso pues todavía me dio, me dio más, más seguridad, a mí de que, ah, pues mira, ya ni siquiera me tengo que, que performear tan duro, ni nada, tranquilitos, con consultar todas las barras del tercero, de principio a fin, y ya, es, es muy, ¿no? y ya, y ya,